pero lo van a encontrar aquí la molesta sí bien está esta belleza de exmen el cotubuquilla amigos hola impresionante aquí tienen el bestia y cíclope en cotubuquilla está increíble pero sacó cotubuquilla no hace mucho los de karate kid los de john wick d'idler ali y jack skellington esto es impresionante toyzone mx toyzone vamos a ver que nos hay muy bien sabio que no pueden faltar los lamprestos que siempre van a ver a caminos vamos a ver guau guau qué cosas padrísimas también aquí algo como de cuadros firmados, originales ahí tiene a Draco también de las mejores películas de Rocky con Draco y no puede faltar como ves Terror es Ghoulish Productions acá está, RIP mira nada más es que belleza ¿Puedo pasar algo? nada gracias no puedo faltar, están increíbles mira nada más si no las vieron en las tiendas Monster House acá las tienen en la Mole Horror Edition sábado y domingo wow mira nada más este igual me encanta el gato dos caras impresionante increíble este como que me causa un poco de trifofobia como que parece que si te están observando los ojos la araña me fascina la araña aunque le tengo miedo a las arañas pero está increíble esta máscara de la araña es como esta qué calidad, qué calidad y 100% mexicano bien orgulloso de esas criaturas mágicas que las hacen aquí en México mira nada más mira nada más ay honestamente no como colección sería padrísimo tener una colección enorme de máscaras esta me compraría esta está increíble esta también está increíble vamos a decir Ghostface Batman este de cabra está súper psicodélico Chorcista Pennywise wow, 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 wow wow, mira esta wow está enorme este Chucky Juego de Tronos Señor de los Anillos Slenderman bueno, tiene todo el chanquito que les comentaba de la película aquí está esta no la había visto es como un conejo pero esta no la había visto wow buenísima wow wow esta es de una película esta también no acuerdo el nombre creo que tengo en la mente ahorita el nombre mira esta jeje es increíble esta es de una piñata yo hasta pensé que era una piñata pero es la del juego piñata increíble increíble ahora si es horror edición mira nada más 1100 que hermoso solo 1100 el conejito es de Michael Myers directamente de Halloween es la última máscara que está que la tienen Ghostface Alaska wow no wow es increíble mira hermano no vi este George Duet wow esos son algunos trabajos de los artistas que hacen las máscaras aquí miren mirenlos increíble increíble ¿verdad? un segundo es uno de esos cultores ahí están ellos dos de ellos son escultores men in black y y y y y Impresionante, me encanta Here is the planet comic, there is a lot of books, there is the cocoon, there is the comics universe Batman, the world